Estamos de regreso, estamos hablando sobre los retos de Sonora, particularmente en materia de desarrollo económico. Y quiero preguntarles, ya vimos que el entorno nacional para nada es favorable, el internacional también está en convulsión, en movimiento. ¿Cómo ven a Sonora? ¿Cómo ves, Demian, a Sonora? Híjole, Sonora es luz y sombra, en este caso en cuanto a la cuestión económica. Somos un estado que es sumamente rico, sumamente variado en sus actividades económicas. Tenemos, bueno, pues tú sabes, una geografía privilegiada, la frontera con Estados Unidos, nuestra publicación geográfica, la disponibilidad del recurso, bueno, de tener el acceso al mar, la riqueza minera, la riqueza agrícola, ganadera, la experiencia industrial. Válgame, pues nos permitirían ser un estado con las condiciones, ¿verdad?, para el crecimiento. Y mira, los resultados inmediatos, no me dejan mentir, hemos estado creciendo de manera importante. Por lo menos los primeros cinco años del gobierno de Guillermo Padres tuvimos un crecimiento sólido, sostenido, a partir precisamente del desarrollo del sector industrial. ¿Qué es lo que pasó en el sexto año? Bueno, es una serie de factores que se explican con lo que analizamos en el bloque anterior, ¿no? Bajó la demanda de commodities, con el descenso de lo que es la economía china, entonces, materias primas, no estamos exportando los volúmenes necesarios. Es un descenso importante de la economía. Exactamente. Por ejemplo, el sector minero, que es el más fuerte de Sonora, al final de cuentas, se bajó, ¿no? Tenemos también, bueno, algunas inercias que tienen que ver precisamente con el ejercicio dudoso de la cuestión administrativa del gobierno todavía en funciones, el gobierno de Guillermo Padres, en donde puede ser poco el impacto que tenga la economía del gobierno sobre lo que es precisamente el desarrollo de la economía, sin embargo, se siente, ¿no?, en una suerte de astringencia en términos de lo que es el gasto disponible de la gente, sobre todo las cadenas de proveedores del gobierno. Entonces, insisto, es luz y sombra. Tenemos todas las oportunidades. Por ejemplo, tú lo sabes, creo que todos los que estamos en esta mesa lo sabemos, se está construyendo un gasoducto muy importante, el gasoducto Sonora, como se le llama. Eso va a traer oportunidades importantes hacia la región sur del Estado. El Estado se va a licitar ya muy próximamente, bueno, se va a fallar sobre esa licitación, más bien, de otro gasoducto que va a recorrer el Estado de manera transversal al norte, ¿no? Se llama Samalayuca el Sázabe. También es un proyecto muy importante. Entonces, Sonora es un Estado que tiene todos los elementos. Creo que el asunto será ver cómo se plantea la gobernadora entrante, Claudia Pavlovich, precisamente las posibilidades y las oportunidades que se puedan tomar al Estado. Aquí está claro, Roberto, que el tema no puede venir del gobierno, porque ya el gobierno tiene limitaciones presupuestales muy serias de cara al futuro. Entonces, tendría que venir a través de un gran acuerdo con los empresarios, con los industriales, los productores de este Estado, ¿no? Así es. En los números de la Secretaría de Hacienda, la deuda, el pasivo que tiene el gobierno de Sonora, anda alrededor de los 20 mil millones de pesos, que viene siendo como el 115% de las participaciones federales que le tocan anualmente. O sea, está muy comprometido. El margen de maniobra está en cero. Está totalmente amarrada a las manos. Van a tener que idear nuevas formas de trabajar, nuevas formas de financiarse para poder sacar los proyectos, ¿no? Que se tienen que plantear. Se necesita hacer inversiones en inversiones productivas que puedan generar riqueza. Hay que ver las vocaciones productivas de cada región y apoyarlas para que se desarrollen, ¿no? No podemos estar apoyando nomás ciertas regiones del Estado y estar descuidando a otras. Yo creo que tenemos que potencializar las actividades económicas que ya tiene cada región, que ya están sobrediagnosticadas. Lo único que hace falta es apoyarlas. Exacto. Como que parecería, Saúl, que está concentrada la actividad económica, los sectores estratégicos que tienen importancia están desarticulados y como no hay claramente, pues, una estrategia de cómo fortalecerlos, siento que es más reactivo la estrategia económica. Yo coincido plenamente con el diagnóstico que hace muy bueno Demian. Yo creo que muy especialmente en los cuatro primeros años el papel que se hizo en el campo de impulso al sector económico fue muy importante, tan es así, hay que recordarlo, fuimos un Estado de los que más empleos generamos, ¿sí? De los que más aportamos, ¿sí? Y también crecimos a tasas prácticamente el doble de la media nacional cuando el crecimiento no estaba tan bajo como ahorita y eso es decir mucho. Yo recuerdo que un año crecimos en el rango del 7%. Los cuatro primeros años espectaculares, el quinto año aceptable y el sexto año, pues, no me atrevo ni a calificarlo. La verdad que... Fuimos a parte baja de la tabla. Sí, muy malo. Como que perdimos concentración ahí. Yo creo que somos un Estado privilegiado verdaderamente. ¿Qué es lo que creo que tenemos que hacer? Bien lo dijo Roberto también. Somos un Estado sobrediagnosticado. O sea, lo que tenemos que hacer es hacer bien, perfeccionar lo que ya se estaba haciendo bien y, o sea, eliminar lo que no funciona, ¿sí? ¿Qué tenemos que hacer? Llevar la estrategia a la ejecución, ¿sí? ¿Qué tenemos que hacer? Explotar esos recursos que tenemos. Yo siento que en el terreno del turismo, especialmente San Carlos y Puerto Peñasco, hay grandes áreas de oportunidad. No terminan por arrancar, ¿no? Es correcto. Y ahorita verdaderamente hay una gran oportunidad considerando el aspecto favorable del tipo de cambio. La ganadería. La ganadería ahorita andan, como dicen en mi pueblo, riéndose solos los ganaderos. No tienen ni hablar para que no les pidan prestado. Están como los petroleros de Arabia Saudita en las épocas de bonanza del petróleo. El secreto aquí es no, voy a utilizar un término muy coloquial, no tronarnos la lana y generar fondos que permitan la modernización de la actividad. O sea, ¿y qué es lo que tenemos que hacer? Pues salirnos de la parte primaria de la economía y pensar en generar productos de mayor valor agregado. ¿Qué otra cosa creo que tenemos que hacer? Definitivamente que creo que fuimos visionarios y competimos en la parte de la industria aeroespacial. En la parte automotriz también. Yo creo que el tema de la Ford, tenemos un problema con lo de la Ford, desde mi humilde opinión, y no soy experto evidentemente, la Ford está aislada. Y cuidado, porque no está en el circuito, en la ruta de la industria automotriz. O sea, veamos el Bajío, o sea, veamos Aguascalientes, veamos Guanajuato, Se articularon con la economía local, ¿no? Efectivamente, y nosotros, la Ford es la única que está aislada. Necesitamos generarle un clúster todavía más amplio, de manera tal que se generen economías de escala y pueda ser más competitivo, porque si no, se nos puede caer también la Ford. ¿Qué otra cosa creo que tenemos que hacer? Creo que tenemos muchísimas ventajas al tener de vecino a Estados Unidos. La parte de tecnología, de información, hay una gran área de oportunidad también ahí. Hay muchas cosas que podemos hacer. Creo que se han sentado las bases en la cuestión de las instituciones educativas. Yo veo jóvenes muy brillantes, que están siendo desaprovechados. No voy a hacer publicidad a ninguna institución educativa, pero, o sea, públicas y privadas son buenísimas y los muchachos son verdaderamente muy, muy capaces. Yo tengo el privilegio de trabajar con muchos de ellos y son excelentes. Están desaprovechados. ¿Qué tenemos que hacer? Generar un verdadero programa de interrelación empresa-industria, pues, con instituciones educativas, donde verdaderamente los jóvenes que están egresando tengan oportunidad de tener un empleo donde se desarrollen, no donde se subempleen. Yo creo que hay muchas cosas que podemos hacer porque creo que existe el entorno para poder crecer a tasas superiores a las que, especialmente en el último año y medio, hemos reportado. Por un lado, somos un estado rico en oportunidades. Por otro lado, no hay una articulación, por decirlo menos, entre las diferentes industrias, pero también las crisis son oportunidades. Yo creo que es momento de sentarse en la mesa a todos los actores y generar en conjunto una estrategia, que es lo que nos ha pasado en los últimos tiempos. Claro, mira, yo tengo un amigo empresario, seguramente amigo también de los aquí sentados, que dice que no hay crisis que te aguante jornadas de 12 horas de trabajo. Luego, entonces, es el momento, precisamente, de sentarnos todos a pensar cómo sacar, vaya, pues el momento negativo por el que puede estar pasando nuestro estado y nuestra economía para convertirlo en uno positivo. Creo y veo muy acertado lo que dice Saúl al respecto del tema del sector primario en particular. Y creo que esa idea la trae la gobernadora Pavlovich. Fue uno de sus momentos estelares, para mi gusto, durante la campaña, cuando presentó lo que es su plan de acción, precisamente para el desarrollo de una industria agropecuaria. Creo que es fundamental aprovechar esa riqueza y esa vocación productiva y esa ubicación geográfica privilegiada que tiene Sonora. No se ha hecho hasta ahora. Hay resistencias, evidentemente, de todo tipo. Hay resistencias, incluso, de tipo cultural, de parte de los productores, agrícolas, ganaderos, que no quieren dar ese salto. Sin embargo, creo que si queremos competir, tenemos que entrar en esa línea. Lo mismo el sector minero. Puede ser el hilo conductor de la economía estatal. Sin embargo, una realidad es que, más allá de la producción de cobre, oro, bolastonita, grafito, y algunos otros valores minerales que son muy importantes en Sonora, no tenemos una industria que replique, vaya, pues, la generación de esa riqueza. Vamos, y es absurdo, ¿no? Porque tú ves que hay estados que ni siquiera producen plata, por ejemplo, el estado de Guerrero, y ellos tienen una industria orfebre, ¿verdad? Exacto. Muy interesante. Y lo hacen con la plata que va de otros estados, entre ellos el de Sonora. Vamos, hay oportunidades por todos lados. Donde tú te pares en Sonora, encuentras oportunidades. El detalle es que hace falta un gran acuerdo entre gobierno, iniciativa privada, y por supuesto la sociedad, para hacer que las cosas funcionen, ¿verdad? Estamos hablando sobre el tema de desarrollo económico en Sonora. Vamos a regresar un momento más con ustedes. ¡Gracias! 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 Gracias.